Yo, es que maña y black cargan Salpicando pura mierda, espesa, reza por no estar aquí Acostumbrado al fracaso casi desde que nací Esto es lo que surgió, de noche sin algún techo De pesadillas, varios tragos y humo dentro del pecho Aún sigo insatisfecho, esperando alguna bala Peleando por el todo, homes igual no tengo nada Jugando con palabras, para calmar los traumas Rindiéndole honores a mi abuelo con su barba Risas y llantos, sueños y laberintos Con dulces y vaginas, todo se ve distinto Haciendo que esto arda, mientras encierro otro mantra Torturándome con ritmos a un abismo que me encanta Ya está de más decirte, que tú neta no pegas Mientras te crees MC, todo mi dick se da tu guerra Represento anarquía, mientras lento me degrado Si lo forjo pues lo vendo, ansioso y empachado Insano por todo el tiempo en el que he desvanecido Entre cenizas y fuego, odio y amor podrido Toda mi fe en Dios se fue por la ventana Yo si creo en lo que escribo Mis renglones no me engañan, facilitan más mi vida Alivian toda esta ira, desde que recuerdo Ha sido tristeza, no sonrisas No tengo prisa, yo voy paso por paso Y al que se me atraviese, homie, saben bien que lo aplasto Soy un fracaso, tomo del frasco Tengo homies ya muertos y otros perros encanados Encadenada el alma, perdida en la nada Nada no entre humo puro y caguamas bien heladas Mala karma, cara mala, balas frías como el alma Situaciones peligrosas, homie, aquí nadie se espanta Es las que mañan en un barco pirata Sirena tras nosotros y nosotros tras la pasta Presta atención, es las que mañan y placar ganga Marion y la es rasco matando vici a chavalas De regreso a la jarena, no vamos a dar la vuelta Que trajemos calidad, que demasiadas letras sueltas Las tuyas están muertas, las vi por el más allá Me pidieron un apoyo y no las quise ayudar Dicen que estoy pecando por fumarme esta vida No sé lo que está pasando, tengo la mirada fría Pero siento que por dentro se acumula una energía Vámonos para adelante, no mires hacia atrás Que los fantasmas que dejaste te volverán a atrapar Quiero cosas diferentes que vengan por aquí esta mente No te sientas el valiente, pinche rapper de mentiras Con tus cuentos en el Facebook, creme que a nadie motiva Sigo escupiendo saliva, demostrando los reflejos Rappeando como se debe y no haciendo coros pendejos Deja que termine, que extermine lo que haces Rasgo y veaje dándole sentido a frase Llevo horas caminando y no encuentro a mi sombra Los perros ladran mientras el viento me nombra Juego con las letras, me despojo de los males Voy a romper el espejo pa' fumarme los cristales Yeah ¡Suscríbete al canal!